Y bueno, aquí tenemos una comparativa también aquí muy interesante del total de los indígenas en el país. Por ejemplo, en el censo del 81 teníamos que había un total de 38.703 personas indígenas. En el 92 eso tenemos 49.487, 10.000, 11.000 personas más. Luego en el 2012, que es realmente el censo que se hizo según todas las reglas, eso sube a 87.099 personas. Eso era lo que figura en este gran atlas, que fue también uno de los aciertos del censo indígena. Y ahora en el 2012 sube eso a 112.000, que sumado a estos 3.000 que se declararon en el censo nacional como indígena, llega a 115.000. Nosotros a Ojímetro estábamos hablando de esa cantidad ya desde hace unos años atrás y quizás, si varía, va a variar, pero muy poco. Probablemente hay todavía algunos lugares donde el censo no se realizó. Hay una comunidad que sabemos que no permitió realizar el censo y probablemente algunas comunidades que le hayan quedado traspapelado por allí. Bueno, y luego de todos estos datos así, por ejemplo, sigue todo un proyecto de avanzar junto a ellos. Bueno, el proyecto ya lo tenemos. El problema, o sea, no es problema, sino ahora vienen los ajustes que hay que realizar de acuerdo a estos datos nuevos que tenemos y ver mejor. Este año, por ejemplo, tenemos aquí unos datos preliminares de los pueblos en general, porque como sabemos en Paraguay existen 20 pueblos diferentes. Y justamente la gente a veces se confunde, quisiera un poco aclarar a lo mejor, de que en Paraguay tenemos 5 grupos lingüísticos de indígenas. Los dividimos así para mejor poder ubicarlos y conocer sobre ellos. Están los guaraníes, están los lenguas mascoy, los matacos mataguayos, los samuco y los huaycurú. Estas son las 5 familias lingüísticas que existen en Paraguay. Y como sabemos, los guaraníes no son homogéneos. Justamente es lo que muchas veces nosotros que hablamos guaraní generalmente pensamos de que todos hablan un guaraní homogéneo así como nosotros. Y no, no, es así. Cada uno de los pueblos guaraníes hablan una diferenciación. Inclusive yo diría que, por ejemplo, el guaraní asé, por ejemplo, se diferencia tanto o mucho más que entre el portugués y el español, por ejemplo. O el guaraní que hablamos los paraguayos se diferencia del abá guaraní, que es el más parecido actualmente a lo que hablan los indígenas a nuestro guaraní paraguayo, como entre el castellano paraguayo y el castellano porteño, por ejemplo, de la Argentina. O sea, son diferencias, matices que te dan la pauta de que hay diferencias. Y bueno, entre los guaraníes, por ejemplo, tenemos el guaraní occidental, que es el que está en el Chaco, juntamente con los guaraníes andevas. Esos son los antiguos guaraníes que habían emigrado antes de la colonia a la zona preandina. ¡Gracias!